¡Uy! ¡Qué mal me suena esto! Caminando por la calle sin cesar De arriba a abajo, de abajo arriba Hace rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Caminando por la calle sin cesar ¡Oiga, maestros! Me parece que los clarinetes están desafinados ¡Qué horror! ¡Pare maestro! ¡Pare la orquesta! No se puede cantar así A ver si nos ponemos serios ¿No se dan cuenta cómo desafinan? O usted es el de la trompeta que parece que tiene una pelota de fútbol en la oreja ¡Pare el ritmo! No hay nada que hacer Ya sé lo que pasa Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha ¡Esta borracha! ¡Mi coro! Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha ¡Muy borracha! ¡Ahora va bien! ¡Pare cuando no tiene la batuta alcoholizada va bien! Ahora viene mi parte, apártense Caminando por la calle sin cesar De arriba a abajo, de abajo a arriba Caminando por la calle sin cesar De arriba a abajo, de abajo a arriba Hace rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Hace rato que ya me sentía borracho No podía encontrar lo que yo andaba buscando Caminando por la calle sin cesar ¡Uy, otra vez! ¡Oiga, maestro! ¡Pare! ¡Qué horreur! ¡Qué horreur! ¡Pare, maestro! No se puede trabajar así con ustedes Usted no... ¡Quita esa botella de vino debajo del piano! Hombre, no sé... ¡Démela a mí! ¡Démela a mí! Usted, el del bombo, deje de dormir ¡Pare el ritmo! No hay nada que hacer Ya sé lo que pasa Lo que pasa, que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa, que la banda está borracha Está borracha ¡Ven el color de la cervecería! Lo que pasa, que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Muy borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que yo también estoy bastante borracho Las cosas como son Dos extraños son los que se miran, dos extraños son los que suspiran, somos tú y yo en esta noche azul. Algo en tu mirar que me domina, y tu sonreír que me fascina, me acercas y a ti en esta noche azul. Dos extraños son, que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que su amor muy cerca está, y que llegará pronto su ilusión mayor con un inesperado amor, y no se dejarán. Desde esta noche juntos vivirán, sin un reproche no se sentirán, extraños nunca más. Dos extraños son, que se unen para compartir su soledad, sin darse cuenta que su dicha cerca está, y se cumplirá pronto su ilusión mayor con un inesperado amor. Y no se dejarán, desde esta noche juntos vivirán, sin un reproche no se han de sentir, extraños nunca más. Gracias. 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 Gracias.